Me dices que te vas, y te vas porque quieres Pues no tienes motivo para dejarme así No es justo que me pagues con desprecio y olvido Todos los sacrificios que he pasado por ti Ahora me reprochas que no te he comprendido Que solo fue un capricho Este amor que te di Y bien sabes ingrata Que me mata tu olvido Te vas porque quieres No me cuides a mi Ahora me reprochas Que no te he comprendido Que solo fue un capricho Este amor que te di Y bien sabes ingrata Que me mata tu olvido Te vas porque quieres No me culpes a mi No me cuides a mi No me cuides a mi No me cuides a mi Y bien sabes ingrata